Mi chingú viene en modo dormido, modo dormido, nada ayer lo pasamos muy bien con los pedacitos de kimchi, estuvimos ahí platicando, conviviendo y luego nos venimos a caminar y a dar una brotecilla y a tomarnos fotos. Todos los niños fueron bonitos. Sí, estuvo muy padre. Los niños, porque había muchos niños como de 15, 16 años, pero muy bien, o sea, muy bien, lo pasamos bien. Y ya ahorita vamos de regreso a Cancún. Aquí no fuimos a la playa, en realidad, o sea, a nadar. No, solo un poco visita turística, sin meter los pies en el agua. Y hoy vamos a ir a otro lugar que se llama Puerto Morelos, y pues no sé, a lo mejor y chance, y ahí sí podemos estrenar. Oye, y ya si no, vamos, yo creo que a Playa Delfines el lunes, o algo así. Ayer estaban diciendo que les daba miedo a ese señor. Pero bueno, vamos a, creo que vamos a comprar algo para desayunar, tal vez. Y si no, pues ya nos vamos a ir a Cancún. Acá, rápido. Nos vemos muy blancas porque está el sol ahí quemándolos. Mira, somos carbón. Sí, ya no soy de mi color, ni siquiera me pude poner base de que ya cambié de color. Así es que nos vemos más al ratito. Chao. Chao. Oigan, ya llegamos a Puerto Morelos. Fuimos a Cancún porque nos perdimos un poquito. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de la vida. Entonces nos seguimos. Pero ya nos encontramos con nuestra amiga y ahorita estamos en Puerto Morelos. Estamos en un lugar que se llama La Pepita. Porque dicen que venden cervezas con camarones. Y yo siempre me he querido comer una cerveza con camarón. Así es que hoy es el día en que lo podré hacer. Mira, este se ve bueno chingo. Este, este, este quiero, pero te lo venden como por 50 kilos. Pues pídelo. Me sobra, me lo da en tacto. No, no, ni fel. Para restar. Así es que ya ahorita aquí al ladito, a la otra calle, está la playa. Y ahí sí vamos a ir a ver qué tal nos va. Ya llegó mi bebida, miren. Que es la mojarra. Te voy a enseñar el toscar. Estoy grabando. Miren, miren qué rica es nuestra bebida. Te voy a enseñar al grabar. ¿Una música? No, ahorita no, gracias. La mañanita también trae la mañanita. Y nos trajeron una botanita, que porque de la casa, que porque nos vio con hambre. Chingu, ¿te sirvo tu cerveza? No es mía. Esta es tuya. Vean la diferencia entre el vaso de mi chingo y el mío, porque yo me aloco. Ay, a Marisol ya la conocen de cuando venimos a Cancún la primera vez. Uy, miren la guapota. Porque pues no hay aire acondicionado aquí. Pues estamos muriendo. Pero bueno. Pero vale la pena. Llego nuestra comida, miren. Camaroncitos, pescaditos. Porque playa, nada más falta el coco y ya. Estoy como la negrita de Facebook. Gracias. Ay, chingos, se te está cayendo tu cerveza. Ya terminamos. Bueno, yo ya terminé. Sácalo. Ya, yo creo que ya no vamos a nadar, porque... Es que yo me tomé un litro de cerveza y pues uno no puede andar por la vida así. ¿Qué tal que me ahogo? Y me comí unos camarones al mojo. ¿Y? Ay, eso fue el desayuno. Está media hora. Está media hora. Y un baguette. Y medio litro de agua de canina. Y dos galletas en el camino. Y un merengue. No es cierto, el merengue me lo comí temprano. Cuando dio un paso. Fue mi perro de canina. Ya. ¿Me ayudaron? ¿Seguro? Me ayudaron. Sí, con porres. Me encantó, con porres. Ella sí te conoce. No, a ella también se le cayeron todos los camarones. Ay, sí que las... Sí, allá están tiraditos los camarones. No menos sobró limón. Sí, pura tortilla comida. Y eso ahorita quién sabe. Por el pepino paseado. Por el pepino paseado. Pues ya, ya nos vamos. Bueno, ahorita que Alondra se vaya a cambiar a su traje de baño sexy. Bueno, nos vamos a ir a sentar un ratito a la playa, ¿no? Porque tenemos que reposar la comida, porque si no ya saben lo que dicen los papás. Y como traemos a Marisol, que Marisol es mamá, pues uno se tiene que esperar 45 minutos para meterse. O una hora, porque estuvo grande la comida. Es que no debía haber pedido esa cerveza de litro, pienso. La debía haber pedido para llevar y yo me la tomaba ya. En bolsita. Con los camarones flotándome. ¿Dónde está el baño? Aquí. ¡Órale! ¡Órale! Está buena esa rola. Señor. Oigan, el día de hoy sábado venimos a la expo de anime y cómic. ¿Cómo se llama? Expo cómic. Expo cómic de aquí de Cancún. Que también tienen cositas de K-pop y así, así es que ahorita estamos esperando a la amiga y ya vamos a entrar. A ver qué tal, a ver qué hay. Dicen que está padre, que hay mucha gente. Y que hay un concurso de K-pop. De K-pop, ajá. Y hay conciertos y cosplayers invitados. Miren, les voy a enseñar. Estamos dando el rol aquí. Miren, aquí tienen snacks coreanos, japoneses. Miren, aquí tienen snacks coreanos, japoneses. Yo quiero un panda. ¡Ay! Bueno, con su permiso, pero yo sí tengo. Me intriga, realmente me intriga. ¿Cómo es el trato hacia los latinoamericanos allá en Corea? Digo, nosotros, como latino, realmente nos aficionamos a lo que son los años, la gente asiática y todo eso. Yo no creo que obviamente digan, oh, no va a ganar la nueva banda AMS allá en Corea. La banda AMS de México sacó su combate. No, no creo que sea así. Pero, ¿cómo es el trato hacia los latinoamericanos? Bueno, mira, Rey hizo un concierto en Corea. En dosis y medio podemos ir tantitas para ello. En general, a los latinos nos tratan muy bien. ¡Miren lo que me regalaron! ¡Ay, me amo todo el que es! ¡Lo amo! Es poco lo que quería, el triángulo y el panda. ¡Gracias! ¡Yay! ¡Gracias! Sí, voy a echar aquí mi panda. Seguimos aquí dando la vuelta. Tienen una gorra de Big Bang. ¡Ay! Me distraen. ¡Ay, mira! Están bien padres. ¿Dónde? ¡Ah, es esa la que quería! Estamos probando la cerveza de Harry Potter. Miren, estoy muy bonito. Mantequilla sin alcohol. Cerveza de mantequilla no tiene alcohol, ¿eh? Está rara, ¿no? No, no, no. Yo necesito un hueco de mantequilla. Yo quería... Yo quería esta playera, pero luego me di cuenta que decía groserías. Mejor ya no. Y ya, porque vamos ya súper tarde. Y se ve un gato que... Y el gentil de un gato que vamos súper tarde. ¡Ajá! Esa es, esa es. Vamos a entrar. Miren a los pedacitos de kimchi eligiendo. Vamos a comenzar. ¡Cállate! A ver, cuenta un chiste. ¡Ay, no! No se van a con los chistes. A ver, ¿tú? Cuenta un chiste, Leo. Mira. Mira. ¿Quién es? Y ahorita dice todo lo que dijeron aquí, ¿no? ¡Qué esposa! No, pues gracias a todas que vinieron. Y a todos. No, gracias que vinieron, que vinieron a pasar un tiempecillo con nosotros. ¡Shingú! Shingú tomándose la selfie. Oigan, estamos ya en Puerto Juárez. Venimos a tomar un ferry. Porque vamos a ir a Isla Mujeres. La verdad es que solo íbamos a ir a la playa aquí en... No, íbamos a ir a la de aquí de Delfines, en Cancún. Aquí sí nos vemos bien doradas, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y yo que parece que me raspe la narra. Y eso que solo hemos estado así, bien, bien al sol, un día y medio. Y este... Pero pues anoche dije, bueno, vámonos ya hasta allá, a ver qué hay. Pues sí, ya estamos aquí, de este lado, ya qué más da. Tantito más, tantito menos. Así es que vamos a ir a dar la vuelta, pero regresamos hoy mismo. Y el ferry viaje redondo cuesta $300 pesos, por si les interesa. Pero si son de Quintana Roo, sale más barato. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Música Está súper bonita Y hace rato un chavo rompió el puente de allá, miren Este puente lo rompió Me hubiera gustado grabarlo, pero Estaba yo ocupada Pedimos nuestro coco porque Playita Ya hay mucha gente, ¿no? Hace rato la familia de allá se ahogó Todo Completita la familia se fue Música 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 Música